¿Qué onda chicos? Bienvenidos de regreso a mi canal, esta vez les estoy presentando una nueva serie aquí en el canal, que sí, así como lo están viendo ustedes, es The Walking Dead A New Frontier. Esta, pues esta serie es de The Walking Dead, yo no he jugado las anteriores, esta vez yo lo que quiero hacer pues es tomar la historia desde aquí, yo creo que ya sería muy tarde como para subirles las anteriores. Entonces, de ser así podría jugar las anteriores, pero después de subir esta o mientras voy subiendo esta y así poder entender un poco pues de lo que nos habla la historia, ¿no? Yo creo que por el momento aquí tenemos una historia nueva, una temporada nueva, ya compré el pase de temporada así que vamos a tener los episodios por el momento completos. Así que bueno, espero que este video les guste, este nuevo juego, esta nueva serie les guste también en el canal y vamos a comenzar, vamos a ver qué pasa aquí. Empezar una nueva historia o continuar tu historia, The Walking Dead se puede iniciar como una historia o como continuación de las decisiones que tomaste en la temporada 1 y 2, las cuales no jugué, así que empezar una nueva historia. Vamos a ver qué pasa, episodio 1, tenemos 5 episodios, ¿cuántos habrá disponibles hasta el momento? Lazos que unen, primera parte, cuando Javier y su familia se cruzan en el camino con un grupo rival por accidente, un simple malentendido saca las cosas fuera de control. A ver, vamos a iniciar. No, seguida profunda. Voy a empezar para abductarte, ahora Javi, tienes queOtos, ahora puedes subir. Ok, Javi, corre Corre a tu casa No sé qué hiciste, pero creo que está un poco enojado Quien sea que te haya llamado Me gustan los gráficos David 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 Y eso que se ve un pueblo pequeño Está muerto Oh What the fuck Yeah, I get it ¿Por qué me ponen? He intentado llegar ¿Por qué me ponen unas palabras en español y otras en inglés? Oh Se volvió un poco loco Everyone's here They've been here for days And where the fuck were you? We're there, all around him People who love him, all around him And he's scared I'm seeing the panic in his eyes And he's searching the room ¿Dónde está Javier? ¿Dónde está mi hijo? I'm there Right beside him Holding his hand Good son And he doesn't even see me He doesn't even see me Because he's looking for you Ok You don't think there's a million places We'd rather be? You don't think we all had to make sacrifices Lo siento Lo siento Pero yo no lo maté, ¿no? Todavía no entiendo qué pasa Oh, el niño Tu papá me está golpeando Acabo de empezar un juego ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? We were just, uh, talking Gabriel Gabriel Javi Gabriel Gabriel Gabe no lo olvidará Muy bien It's okay It's okay Rechazar la mano Tomar la mano Entonces es Su hermano Y se peleó con él Porque se murió Yo debería llamar a alguien Puedes pegar el cuerpo Sí I love you, little brother Hmm, su hermano ¿Se murió su papá? Everything going on ¿Qué forma más graciosa de demostrarlo? You got a pretty funny way shown it Hmm David no lo olvidará You think I was jealous of you No, I don't think anything Well, I was For a long time Hmm Okay, esto es de hermanos Es otra cosa Por ahora estamos lejos de zombies Okay Trata Sé que tienes razón You're right I won't even argue I'll be around Honestly You can count on it, huh I want to believe that I do Okay Javi Kate I'm so sorry Javi I'm so sorry Thank you Okay, gracias Let's go inside Your mom needs you Y ese compa ahí pegándome A media calle Come on Se ven muy bien los gráficos A pesar de que sea como Historieta más o menos Pero se ve muy bien Oh, eso se ve todavía mejor Parece como si hubieran dibujado Sobre una foto real Mamá Mamá Oh Estaba un poco enojada Mamá Ay, fine Mi hijo He's gone Mi hijo Mi hijo Mi hijo Eso de que los niños se vayan Nunca es una buena señal Telltale Presence Presence No puedo conectarme Dicen que no hay servicio Entonces son una familia latina, ¿no? Por todo lo que dicen Y por eso de repente se les salen palabras en español Entonces todo empezó Ahora En una familia latina Ahí es donde empieza Ahí es donde empieza Uh, ahí es donde empieza el terror The Walking Dead A New Frontier Sí, como que está vivo Pero si nadie lo mordió ¿Cómo se convirtió en un zombie? Oh, shit Oh, no Tú vas a ser el primero en morir Si te pasas Todos lo sabemos Todos aquí lo sabemos No eres negro Pero como pasaste primero Vas a morir Rafa ¿Cómo es esto posible? What the fuck No te confíes Es un zombie Es un zombie Corre Oh, oh, oh No, oh Papá Papá, cálmate Soy yo, David Estás en tu casa, cálmate ¿Qué estás haciendo? Él está loco Él atacó a Héctor Solamente está confundido No, señora, no No, quite su mano de ahí La va a morder Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh No Oh, oh No, no Todos van a morir Entonces Oh, no 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 Oh Esto se pone un poco interesante Aunque la mamá Pues ya Ya sabemos que ya valió No 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 La niña Pero La sacaron, ¿no? ¿Qué? ¿Dónde están las clases? ¡Las clases están en el desastre! O tal vez ya está el virus en toda la ciudad o algo así Por eso, por lo de la autopista, eso me hace sospechar Oh Oh Oh. What? Pero maneja bien. No puede ser, él también. No, no. Muy mal. Ah, bueno. Punto de guardado o algo así. Sabía que era algo de los zombies en la carretera. Oh, qué horrible. Ok. Ah, entonces eso no tiene que ver. Esta es la actualidad. ¿Dónde al parecer a él ya le salió barba? Quizás deberíamos irnos. Nunca había visto tantos. ¿Y qué más da? Creo que deberíamos irnos. Muy lento. Oh, shit. ¿Ella es la niña? Oh. ¿Quién es ella? Ah, es la que le dijo que... Que... Sorry, no sé qué, ¿no? Por su papá. Ahí está la niña. Parece que la herda está despejando un poco. Pensaba que estaba despejando el centro del oeste, pero no estoy seguro de que más. ¿Y ese? Cada vez creo que deberíamos despedirnos de algún lugar y esperar para que pasen. No puedo mover la idea de nosotras en el medio de eso. Solo sigue llegando. Es lento, pero eso casi hace que lo mejor. Lo hace sentirnos como estamos en control. Pero continúe se mueve. Lo ha funcionado por nosotros hasta ahora. Así que solo nos quedamos en la alimentación, estamos bien. Sí, tal vez que estás correcto. El vano no es tan malo Nosotros lo descubrimos Siempre lo hacemos Hey, voy a pincar una fuga No puedo creer que encontraste un huevo ¿Estás maldito? La gente probablemente creó esto antes de que se creen que necesitaban comida ¿Te crees que deberíamos estar fumando? Yo creo que no deberías estar fumando No Cuando los niños les dije que no me cambiaré a quién soy alrededor de ellos. Y cuando lo proponió, le le recordé que no soy exactamente la matrimonio matrimonio. ¿Qué diablos? Bájate. Vamos a abrir la puerta y te vas a aventar. Vas a dejar que te coman los zombis y todos vamos a sobrevivir. Si te esperaba que estar alrededor de los niños me cambiara, ¿sabes? Creo que lo hizo. Él siempre estaba nervioso así, incluso cuando éramos niños. Él ve el mundo de una manera determinada. Y me voy a intentar hacer que te vea esa manera también. Así es de donde es Gabe recibe. Había que hablaba de todas esas mamas que van a hacer crecer sus niños siendo lo más difícil del mundo. ¿Cómo a mí ahora que estás comando? ¿Qué es? ¿Cómo a mí ahora que estás comando? Jesús, obviamente. No debes decir cosas así. Dije que era una risa. Es una risa. Es una risa. Es una risa. Mira, no debes decir cosas así. ¿Qué? ¿Qué? Esto es malo. Hey, Mariana, ¿no? Creo que... ...¿Nada de drogas aquí? Todos estamos bien. No sé si ustedes hacen drogas. Esa es... ...una manera severa de froncarlo, Mariana. No te digas, Gabe. Él es el que me dijo. Oh... Oh, Dios mío. ¿Estás incluso fumando en el coche ahora? Bien. Todos... ...muy bien. Todos ponen las ventas antes de que todos tengas contacto. Estamos a hacer un desplazamiento. Supongo que ahí va a haber zombis. Eso es casi seguro. Ultra seguro. Wow. No parking. Mmm... Ahí vamos con los zombis. ¿Dónde están las armas, eh? No veo las armas. Muy bien. Armas bien. ¿Qué pasa? ¿Necesitas un rato? Jajaja. Jajaja. ¿Qué realmente necesitamos? ¿Eh... ¿ Una barra de barra? Necesitamos, Mariana. No Necesitamos. ¿He escuchado la cantidad? ¡Pero, Dios, de Dios que hayan barras de barras de barras de barra! Jajaja. Jajaja. ¡Jajaja! Jajaja. Bueno, comenzamos con un gas y se pide. Ese ya lo habían tratado de matar. Oh, no se muere. Dale bien en la cabeza, en el cerebro. Oh, sí. Cuánta sangre. Yo no lo dejaría ir solo. Para nada. Oh. No debería así ignorarnos. O sea que se oyeron todo lo que decía la madrastra. No lo sabía. En los últimos cuatro años, gente ha estado cobrando todo tipo de mierda en todo tipo de lugares. Oh, y Mari, si hay problemas, encontrarás una de estas caras. Sí? Ok. Uh, uh, uh. Vamos a ver qué hay ahí. Residuos de aceite. Bueno. Por acá. No, 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 no. Aquí al fondo. Ah, es este compi. Ahí. En algún momento va a brincar un zombie. Ah, no, ahí está. Ah, no creo que estas caras irían a la van. Ok. Hay más cosas hacia el fondo, pero yo creo que voy a ver por acá. A ver si aquí hay un poco de gasolina. No, 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 no. Cuidado, amiguito, hay zombies cerca. Cuidado tú también. Algo va a pasar en cualquier momento. Ya tengo, ¿no? O todavía no está llena. A ver aquí. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Bueno, extraemos de nuevo. Nada? Creo que no había nada ahí. No. Ok, aquí. Esto se ve como un tanque o algo grande. I know. Había visto algo también al fondo. ¿Eso qué es? Acetilina. Fíjate para encendida, pero no mucho más. Oh, ok. 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 Se ve como que hicieron una barricada o algo así ahí. ¿Qué observador eres? Tal vez muerte. Todos están atrás. Quedarse a trepar. No, yo, yo, tú sube. Bien. No, muy arriesgado, muy arriesgado. Voy a tener que salvar al niño ahora. Ay, aquí no hay para regresar. Bueno, igual y en la ambulancia puedo ver algo. Bueno. Hay uno que nunca viven en pie. Buena captura. ¿Preparados para alerta de zombis? Ah, mierda. Está cerrado. Ah. Alerta de zombies, alerta de zombies, zombies Bien, mucho Seguramente debe haber alguien muerto adentro, ¿no? Y esa es la sorpresa cuando venga aquí y diga Ah, o no, o no, o no, o no, ¿no? Para acá ya no hay nada ¡Oh! Oh, 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 oh Estos momentos en donde Me cago solo un poquito ¿Más zombies? No, todos sabemos que ir a ver no es buena idea nunca Ah, bueno, una casa Puede haber algo bueno, ¿no? Cuidado, cuidado, niño, ven conmigo Niño, niño Oh, 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 oh Vamos a forzarla Ok, ¿y dónde podría estar la trampilla? Aquí Cuidado Ahorita vengo Perfecto No hay zombies Gabe Pilas, baterías Bien No, pero me las quiero llevar Si puedo o no Ahora Aquí Eso es una puerta, ¿no? Se ve muy solo esto Un poco echada a perder esa comida Bueno, qué buena suerte ¿Cómo es que vinieron si era una expedición de hombres? Arriesgando su vida Y no cierran la puerta No, no es solo comida Hay una matriz Hay blanquete Hay alguien de otra Hay una matriz Hay alguien de otra Hay blanquete Necesitamos simplemente tomar nuestro gas Y salir a la calle Creo que es cómoda Bueno, tienes que admitir Es un poco cómodo aquí La cabina es cómoda Esto es locura Vamos, una noche Nosotros nosotras Más una verdadera comida Puede ser Podría ser buena idea No lo sé Seguramente no No, eran demasiados Bueno, solo porque lo dicen los dos niños Oh, 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 oh Eso puede ser muy peligroso Y baterías Vamos a guardar Nos pueden servir para sobrevivir No para los audífonos Para el CD o lo que sea La niña Siempre seré el tío genial Necesitan Lo malo es que venían muy cerca Pero pues puede ser que podamos descansar E irnos después Mala idea Entonces Pudimos quedar mejor con ella Y ahí tal vez viene zombie Ah, no Ok, sí, era demasiado No, no, no Se marcharon Wow, qué agresivos Ay, me llevan directo ahí Que se salgan por la trampilla Se queden abajo de la casa Sí Obviamente ¿Qué pasa ahí? No, 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 no Podemos reponérselos Oh, no, no, no Hay que negociar un poco con él Secuestrador Asesino Nada No No No, 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 no Bueno, sabía que diciéndole que había muerto Se iba a tener que abrir Y yo puedo pegarle con la Sí 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 Sí, 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 sí Perfecto Oh, wow, wow ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ah Creo que hasta el momento tenemos todo esto guardado Así que espero que les guste Y lo vamos a dejar hasta aquí En el siguiente capítulo vamos a ver qué pasa en esta parte Y vamos a continuar con esta nueva serie de The Walking Dead para mi canal de Hitman Games Así que espero que les haya gustado Yo soy Hitman y nos vemos hasta la próxima Muchísimas gracias a todos Bye Bye